¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que me mola muchísimo cómo ha quedado, ¿eh? Está guapísimo, guapísimo. Este para la colección lo pondré ahí expuesto en la estantería que tengo todos. Con este muñeco aquí ya siento el poder. Ya puedo decir casi lo de esto. Bueno, pues ya lo veis, Travis Scott, Funko Pop con McDonald, de las últimas colaboraciones que ha hecho, ¿no? Así que nada, gente, si os molan todos este tipo de vídeos y todas las locuras que tengo en mente y luego tenéis otras en el canal que podéis seguir viendo y para eso os suscribís aquí abajo y estáis pendiente de todo ya. Estáis ahí... actualizados, ¿vale? Se puede decir así, actualizados. No descarto hacer más, ¿eh? Ya no digo de personajes de Travis o de colaboraciones o lo que sea, no, me refiero de cualquier otro tipo de artista, cualquier otro tipo de personaje. No lo descarto. Es que, lo que digo, como este canal es tanta locura, tienes que seguirlo, si no es que pierdes el hilo. Hay que estar. Así que nada, chavales, hasta aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Chau! Chau! Chau!